Tú lo que quieres es encontrar un grupo de personas que tengan un problema y llevarlos de punto A, el problema que ellos tienen, a punto B, la solución de ese problema. Esto lo vas a poder aplicar en muchas, muchas industrias. Digamos que tú eres una persona que le gusta hacer ejercicio, vas a gimnasio, eres a lo mejor un entrenador personal, etc. No tienes que estar restringido al modelo de negocio tradicional que te dicen ve, entren a una persona físicamente aquí, vira a tu casa, haz lo que tengas que hacer, qué sé yo, lo que haces en tu día y al siguiente día vuelves y repite lo mismo. ¿Por qué? Porque estás limitado. De esa manera estás limitado a ayudar a lo mejor a uno, tres, cuatro, la cantidad de personas que puedas hacer en tu día, que puedas ayudar en tu día como entrenador personal. Sin embargo, con los negocios online, realmente el mundo, todo el mundo son tus clientes, los cuales tengan esa necesidad o ese problema que tú puedes solucionar como entrenador personal. Y así hay muchos programas que hoy en día están teniendo mucho éxito porque se enfocan en este aspecto online. Y no solo eso, sino que online también tienes la comodidad de que las personas no tienen que estar en un lugar o una hora física. Ellos pueden tomar estos entrenamientos o esos servicios que estás ofreciendo en su propio tiempo. Ponlo de esta manera. ¿Qué tú crees que va a tener más éxito ahora mismo y en tiempos futuros? ¿Un canal de televisión local o Netflix? ¿Qué tú crees que haga más dinero? Por supuesto que Netflix, porque Netflix da la oportunidad a las personas que resuelvan su problema, en este caso entretenimiento, cuando ellos quieran, como ellos quieran. Y de esa manera siempre vas a tener éxito, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora, que no es tanto la época de la información, sino la época de la atención. Todo de afuera está compitiendo por tu atención y lo que logres tener tu atención en el momento correcto, obviamente va a tener éxito. Hola amigos, espero te haya ayudado o gustado el video anterior. Si eres emprendedor o quisieras ser emprendedor, tengo una gran noticia para ti. He creado una comunidad privada solamente para emprendedores. En la misma, puedes contar con el apoyo a otras personas como tú, personas que te entienden, personas con las cuales te puedes relacionar, de las cuales puedes aprender, con las cuales puedes compartir tus experiencias, problemas que te estén sucediendo al momento y así encontrar soluciones. Puede que algo te esté sucediendo a ti y no sabes qué hacer al momento, pero esa situación otro emprendedor ya la ha superado. Dentro de la comunidad vas a poder tener acceso a todo esto de manera gratuita. No solo eso, sino que también vas a encontrar ideas sobre cómo puedes comenzar, crecer, ganar más dinero con un negocio online. Si te gustaría ser parte de esta tribu exclusiva, vas a querer hacer clic en el enlace abajo de este video donde vas a poder acceder a la aplicación de la tribu. La tribu tiene su propia aplicación, la cual puedes utilizar en Android o en iPhone para que estés conectado en esta red social para emprendedores. Nos vemos adentro. Enlace abajo de este video. Saludos X.